Es muy importante que se puedan dar soluciones, pero rápidas, a todas las necesidades y demandas de nuestros habitantes del Departamento de Potosí. En este caso es muy importante aportar al sector de salud. Venimos atravesando una pandemia muy difícil, no solamente a nivel departamental, sino que a nivel internacional. Es por eso que uno tiene que tomar acciones y decisiones rápidas. Por eso es que agradezco al presidente de la Asamblea Departamental por inmediatamente aceptar las modificaciones presupuestarias que se vienen ejecutando en beneficio de la sociedad de nuestro querido Departamento de Potosí. El día de hoy hacemos la entrega de una segunda planta medicinal de oxígeno que va a ir en beneficio de aquellos compañeros y compañeras que vienen padeciendo de este mal, que es el COVID-19. Sabemos muy bien, mis hermanos, de que no es suficiente poder equipar, implementar con insumos y recursos humanos nuestro centro COVID. Compañeros, yo quiero aprovechar los medios de comunicación para poder siempre pedirles de que podamos nosotros respetar los protocolos de bioseguridad, poder y continuar usando los barbijos, los distanciamientos que tiene que haber de persona a persona. La solución, compañeros, es romper esta cadena de contagios. La solución no es poder recibir mayor cantidad de pacientes y eso necesariamente depende de cada uno de nosotros. Pero compañeros, también uno tiene que ser muy agradecido en la vida. Es por eso que yo, presidente, quiero agradecerle, compañero ministro. Nos dicen hoy día que están llegando más de 300 contratos para poder atender el COVID. Es un requerimiento y una demanda no solamente de Potosí, sino que de nuestros 41 municipios. Ustedes saben, mis hermanos, apenas ha faltado medicamentos en el centro COVID. Hemos visitado a nuestro ministro y al día siguiente estaban los medicamentos acá. Gracias por los medicamentos, compañero presidente, compañero ministro. Ahora se van a sumar al equipo de trabajo, recurso humano, que es muy importante. La gobernación, compañero presidente, está asignando más de 60 millones, más de 60 millones de bolivianos para poder afrontar a esta pandemia del COVID-19. Y si es necesario, mis hermanos, nosotros vamos a continuar aumentando recursos humanos, recursos económicos, humanos, medicamentos, equipamiento, en favor de cada uno de ustedes. Reitero, compañeros, pero el equipar no soluciona los problemas que podemos tener, sobre todo en esta pandemia. Reitero, cada uno, dependerá de cada uno de nosotros para poder sobresalir de esta crisis sanitaria que venimos atravesando. Además, sabemos del enorme sacrificio que ustedes vienen realizando, porque también venimos atravesando una crisis económica. Pero ahí tenemos nosotros planes de contingencia que oportunamente también les vamos a dar a conocer. Presidente, compañeros ministros, ministra, muchas gracias por el apoyo al Departamento de Potosí. Gracias por acompañarnos. Y estamos muy seguros que de la mano de nuestras autoridades del gobierno central, vamos a concretizar muchos proyectos que tenemos anhelados, el caso del hospital de tercer nivel, nuestro aeropuerto internacional, la fábrica de cemento, solamente por nombrar algunos que ya es de conocimiento de toda la sociedad potosina. Presidente, nuevamente, muchas gracias a nombre de todos y todas los habitantes del Departamento de Potosí. Muchas gracias, compañeros.